Los lugares turísticos de México más visitados en el año 2024 son verdaderamente impresionantes. México es un país rico en cultura, historia y belleza natural, y cada año atrae a millones de turistas de todo el mundo. Uno de los destinos más populares es la Ciudad de México, la capital del país. Esta ciudad vibrante combina la majestuosidad de su centro histórico con la modernidad de su arquitectura contemporánea. Admire la belleza de la Catedral Metropolitana, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. O visite el famoso Palacio de Bellas Artes, donde podrá apreciar magníficas obras de arte y disfrutar de espectáculos culturales. También puede explorar los coloridos barrios de Coyoacán y San Ángel, que ofrecen una gran variedad de galerías de arte, tiendas y restaurantes. Otro lugar turístico imperdible en México es Cancún. Este paraíso tropical situado en la península de Yucatán es famoso por sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Aquí podrá disfrutar de actividades acuáticas, como snorkel y buceo, y explorar los arrecifes de coral llenos de vida marina. Además, Cancún cuenta con una animada vida nocturna y una amplia oferta de resorts de lujo, donde podrá relajarse y disfrutar de servicios de clase mundial. Si está interesado en la historia y la cultura, no puede dejar de visitar Chichén Itzá. Esta antigua ciudad maya es considerada una de las nuevas maravillas del mundo y alberga impresionantes ruinas arqueológicas. Camine por la imponente pirámide de Kukulcán. Descubra el observatorio y admire el famoso juego de pelota mesoamericano. Chichén Itzá es un lugar fascinante y lleno de misterios que ha sido. Duda le dejará impresionado. Y si busca un destino con una combinación única de belleza natural y cultura, diríjase a Oaxaca. Esta encantadora ciudad colonial se encuentra en medio de las montañas de la Sierra Madre y cuenta con calles empedradas, edificios coloniales y una rica tradición gastronómica. Visite el impresionante Templo de Santo Domingo, dé un paseo por los coloridos mercados locales y pruebe los deliciosos platillos típicos de la región. Estos son solo algunos de los muchos lugares turísticos que México tiene para ofrecer en el año 2024. No importa cuál elija visitar, quedará maravillado por la belleza, la historia y la cultura que este país tiene para ofrecer. México le da la bienvenida con los brazos abiertos. Así que no espere más y planifique su próximo viaje a este increíble destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.